Bueno, mi experiencia básicamente ha sido muchísimo conocimiento, realmente he aprendido muchísimas cosas, he conocido cómo es el ambiente laboral y todos los requisitos que uno como estudiante en este momento tiene que tener para poder trabajar en una firma de tanto prestigio como es KPMG. Y en temas como la de hoy me dejan el valor de la solidaridad, respeto, tolerancia y realmente es bastante gratificante poder estar con tanta gente, convivir con ellos, poder apoyarlos y pasar un rato bastante ameno con todos ellos. Me gustaría regresar el próximo año al programa ya que considero que la experiencia que estoy adquiriendo es bastante buena, realmente ahorita sabemos que el campo laboral está bastante peleado, entonces poder tener la oportunidad de convivir con una firma de tan buen prestigio realmente es bastante satisfactorio, al menos personalmente. El mensaje que le daría a los talentos de KPMG es que aprovechen los espacios que KPMG les está abriendo, que desarrollen ahí su talento, sus habilidades, capacidades, que se den cuenta cuál es el trabajo ya en las empresas, que aprovechen también estos espacios que KPMG les está abriendo como voluntarios para involucrarse con la sociedad y con aquellas causas que la empresa está apoyando. Lo que más me ha gustado del evento del día de hoy es ver a todos los voluntarios de KPMG tan comprometidos, con toda la disposición de apoyar a los chicos con discapacidad, de dar todo de sí en este día y animarlos y hacerlos sentir que juega con tu habilidad, es un espacio en donde respetamos sus derechos de convivencia y desarrollo. La iniciativa que estoy viviendo hoy la verdad me deja muchísimos valores, creo que es una experiencia en la cual puedes aprender muchísimo de lo que las otras personas con las que convives han vivido y todas las cosas que han experimentado y pues sí me deja muchísimo. Chicos, son geniales, he aprendido muchísimo de ustedes, la verdad me la paso increíble y siempre están dispuestos a ayudarme y a aclararme mis dudas, son geniales. Iniciativas como la actividad de hoy me dejan muchísimo valor, como por ejemplo recordar que somos humanos, humildad y que el servicio es una parte muy importante para ser una persona íntegra. Mi agradecimiento hacia KPMG es que haga estos programas para que jóvenes como yo podamos vivir esas experiencias que significativamente son muy importantes para nosotros. Gracias.